Continuamos en Televisión Pública Noticias, vamos a compartir un polideportivo que nos llevará a jugar al tenis primero en Kitzbühel, en Austria, allí donde quedó eliminado al rosarino Renzo Olivo, cayó ante el local Sebastián Hoffner por 6-3, 1-6-6-3 y el Generali Open se quedó sin compatriotas. Además, una noticia que genera literalmente impacto, porque vamos a hablar de Vladimir Klitschko, el ucraniano que a los 41 años decidió ponerle punto final a su carrera luego de reinar entre los pesados entre los años 2000 y 2003 primero y 2006 y 2015 más tarde. 64 victorias, 54 de ellas por knockout, ven las imágenes, pegaba duro, apenas 5 derrotas. Y a propósito de golpes, este es Gabriel Fernández, campeón en la Argentina con la generación dorada, se le soltó la cadena jugando un partido del Pre-Federal con Bursaco, aplicó este golpe de puño, seguramente recibirá una muy dura sanción en el partido que su equipo perdió ante Crovara.